He leído declaraciones muy fuertes de usted, senadora, sobre el gobernador Diego Sinué del PAN. Por cierto, ¿es uno de los gobernadores que está haciendo frente contra López Obrador? Sí, así es. Pero además, mira, es muy titubeante. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, bueno. Él es muy titubeante porque eventualmente se lanza con todo, ¿no? Y acá todo el día despotrica, pero luego a la hora de hacer el bloque, luego se retiró. Y luego ya ahora tímidamente volvió a incluirse. Sin embargo, aquí en el estado, todos los días da declaraciones en contra del presidente. Guanajuato es el estado número uno en homicidios dolosos desde dos mil dieciséis. Andrés Manuel no era presidente. Ah, pero ahora es culpa de Andrés Manuel, ¿verdad? Andrés Manuel es culpable de que el sistema de salud precario esté de esa manera cuando estaba así desde el principio. Nada más que nadie decía nada. Todo mundo calladito. Y Andrés Manuel tiene la culpa de todo lo que pasa en Guanajuato. Yo nada más te voy a decir que, por ejemplo, en este tiempo, en donde en Guanajuato ni siquiera hay insabi, porque el señor decidió no suscribir el convenio de adhesión, al personal de salud lo tienen amenazado. El personal de salud no tiene el equipo de protección personal y además lo tienen amenazado. El que se atreve a alzar la voz lo despiden. Han estado despidiendo personal de salud cuando más se los necesita en plena pandemia por pedir un equipo de protección personal o por expresar su opinión en Facebook. Los tienen espiados. Eso es autoritarismo. No es el decirles la verdad, sino el autoritarismo es tratar de silenciar a todas y a todos. He tenido acceso a información de muchos, de muchas trabajadoras y trabajadores de la salud a los que han despedido o que tienen amenazados con hacerlo si siguen pidiendo lo que les corresponde de equipo de protección personal o si levantan la voz para decir hablar de su inconformidad respecto a lo que está sucediendo. Lo mismo sucede en el sector educativo. Entonces, este es el estado de Guanajuato. La verdad, es el estado con una gran polarización social porque sí tiene un gran ingreso tradicionalmente del Producto Interno Bruto, el famoso crecimiento económico, pero eso queda en manos de unos cuantos. Es uno de los estados más desiguales en donde no hay oportunidades para las y los jóvenes donde se les ha hecho un lado desde hace 30 años. No se han construido preparatorios ni universidades y por eso están fuera los jóvenes presas del crimen organizado. Hay una historia terrible de corrupción en los mandos policíacos de seguridad pública, de la fiscalía, del estado y nadie hace nada. La gente está harta de eso. La gente de abajo, por supuesto. Ellos siguen gobernando para el llamado Círculo Rojo, que es muy importante. Entonces, hace el gobernador talk shows para presumir que va a rescatar económicamente a Guanajuato y pone a su vocero, Vicente, indignante, pone al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León a anunciar en su talk show de gobierno, a anunciar que se va a solicitar otro préstamo de cinco mil millones de pesos, además de los cinco mil trescientos cincuenta que ya pidió para reactivar la economía y además que se va a aumentar el impuesto a las nóminas, a las empresas guanacuatenses. Eso lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial en el talk show del gobernador. Entonces, ya es el descargo completo de para quién se gobierna en Guanajuato, a quién se atiende y a quién no. Están utilizando ese recurso que solicitaron prestado en los programas sociales, un programa de empleo temporal. Tenemos las evidencias de que están aceitando su maquinaria electoral, les están dando el dinero a sus estructuras y la gente mientras bien va a ver de qué sobrevive. Es muy grave lo que pasa en Guanajuato. Y así se ve. O sea, la manifestación que se ve hacia el resto del país es la violencia inaudita. Pero hay muchas otras cosas que suceden acá en Guanajuato. Oiga, estaba...